¡Que yo voy a matar! ¡Yo voy a matar! ¡Yo voy a matar! ¿Cómo sentiste todo? ¿Cómo sentiste el regreso justamente a eso, a la titularidad? La verdad que tranquilo y bueno, tratando de verlo todo desde donde me toque ¿Cómo lo viste el partido? No, sabíamos que iba a ser un partido duro teníamos la ventaja de los videos de saber que ellos eran una defensa más o menos alta y dejaban espacio en sus espacios Tiago, es conocido por el mundo argentino la ida de algunos jugadores muy importantes, pero parece que el plantel, después de una pequeña merma de dos o tres fechas se está pudiendo reinventar con una incorporación nueva, con ustedes que están entrando de movida al elenco titular ¿Crees que Argentinos va a recuperar un poco la memoria y va a volver a lo que fue la primer parte del campeonato? Sí, la verdad que se nos fueron jugadores importantes para el equipo como el Pau, Gaby, Mati pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados en lo que nos quedamos acá y vamos a sacar esto adelante la verdad que tenemos jugadores para esa posición, así que vamos a pelear Bien, y el jueves contra estudiantes otro partido local con la importancia que tienen justamente los partidos locales para tratar de quedarse con los tres puntos en casa y treparse nuevamente y definitivamente a la última parte del torneo a la pelea por el campeonato Sí, estamos mentalizados en jugar partido a partido, cada partido lo tomamos como una final, así que la verdad que más o menos más allá de que acá tenemos el apoyo de la gente que influye mucho en nosotros, tomamos cada partido como una final. Muchísimas gracias